MB Producción, 18 años, promueve el arte y la cultura de los pueblos a través de nuestro programa, Musicalmente entre Amigos, onceava temporada. Nuestro objetivo es crear conciencia literaria en los diversos ritmos musicales, esto es, con respeto. MB Producción, 18 años, junto a ti. MB Producción y TV Color Canal 36 presentan Musicalmente entre Amigos, onceava temporada, entrevistas, anécdotas, nuevos y educativos segmentos, música en vivo, invitados nacionales e internacionales y videos de los intérpretes del Centro de Práctica Musical de MB Producción. Bienvenidos a disfrutar Musicalmente entre Amigos. Hola mis queridos amigos televidentes, que gusto volver a vernos en un programa más de Musicalmente entre Amigos. Esta señal se transmite por TV Color Canal 36, 36.2 HD y obviamente por las redes de nuestro canal de YouTube como es MB Producción S. Conéctese, conéctese y comparta con sus amistades y familiares, especialmente fuera de la señal abierta como es de TV Color Canal 36 a nivel regional. Bueno, quiero ser rapidito por cosas importantes. Primero, me voy de contrato y estoy así que no me gusta la formalidad, pero es una presentación formalita, entonces de aquí me voy a un contratito. Y bueno, decía rapidito porque ustedes saben que hemos venido socializando todo lo relacionado al proyecto Identidad Musical. Y el día de ayer, viernes 3, se realizó el casting. Muchas gracias a todos los que asistieron. Muchas gracias por la comprensión. ¿Compreensión en qué sentido? De que no todos por venir ya debían calificarse y pasar, pues no, a este gran proyecto que ya tienen conocimiento ustedes. No solo por la comprensión, sino por la comprensión de que así es como todo en la vida. Se tienen muchas ilusiones, muchos buenos deseos, pero en el momento en el momento no solamente funciona eso, sino también la dedicación y obviamente las habilidades propias de cada uno de los y las interesadas. Por lo tanto, muchos directos, amigos, grandes artistas vinieron, pero lamentablemente se quedaron, pero van a seguir trabajando y ya les vamos a comentar novedades para ellos, porque tenemos registrado en las fichas que aquí internamente los llenamos, datos y todo lo referente a este evento. Y obviamente con el jurado calificador, que vaya nuestro agradecimiento para Amadita Alejandra, para Juanito Proaño y Anderson Raura, por habernos dado el tiempo necesario y la paciencia del mundo, porque fue muy largo, muy cansado, digamos, pero insisto, con mucho amor nos realizamos. Por lo tanto, de acuerdo a ellos y al buen criterio, obviamente, pasaron solamente los que a continuación les vamos a pasar unos cortitos, con un diálogo pequeñito por aquí y de por allá, para que vayan perdiendo ya los nervios y obviamente alguna inquietud que tienen cada uno de ellos. Bueno, hubo niños, adolescentes, adultos, hombres, mujeres, pero en definitiva todos, todas mis sinceras felicitaciones son los futuros grandes artistas. Y los que calificaron, obviamente, ya empezamos a coordinar, ya estamos trabajando una infinidad de cosas para ya empezar con este espectacular proyecto, que definitivamente tiene muchas novedades. Bueno, aparte de eso, una gran novedad y póngale mucha atención. Nosotros creímos desde administración de que podíamos hacer un día feriado, porque de pronto están algunos un poquito más disponibles de tiempo, por venir a visitar a los familiares o, bueno, por aquí y por allá. Y el jurado, obviamente, Juanito Proaño, estudia en Cuenca, Amada Alejandra en la capital, Anderson Raura lo mismo, con sus ocupaciones, sus estudios y más. Entonces nos era difícil tenerlos en un día común y corriente, ¿no? Y obviamente, al transcurso de las, acercándose ya al evento, empezó las llamadas, los mensajes, los whatsapps y una cantidad de cosas que por favor, mire, con mi familia, por aquí y por allá. Otros estudian aquí, pero aprovechando las vacaciones, se fueron a sus respectivos cantones o provincias. Entonces, que por favor, mire, ¿qué podemos hacer por aquí y de por allá? Ya no sabíamos qué hacer. Por lo tanto, teníamos que seguir adelante con los que ya, en cambio, sí podían o vinieron aprovechando las vacaciones. Algo que no estaba previsto. La verdad es que primera vez que estamos realizando este tipo de proyectos, ¿no? Con casting, de ahí siempre hemos realizado de otra manera. Mira, entonces nos quedó eso, pero así, como que nos quedamos en el aire. Entonces dialogamos con los compañeros que tuvieron la gentileza de asistir, los que clasificaron y no. Y luego de todo este rollo, conversamos con el jurado, obviamente con parte de quienes estamos, quienes hacemos de BB Producción. Y resolvimos, aquí viene la buena noticia. Para todos los compañeros. Ay, por cierto, qué grato volver a ver a muchos exalumnos. Exalumnos, digo, porque dejaron de venir algunos meses, otros años y nos volvemos a ver. Y obviamente se fueron porque asuntos de la universidad o se fueron a vivir en otro lado. Una infinidad de cosas, pero vinieron. Y eso nos da también una idea para decirles. Miren, la resolución definitiva, dialogando con todos, muy transparentemente. Todos los que no pudieron venir y los que se descuidaron, se atrasaron, no supieron, no sé. Por favor, háganos llegar por WhatsApp, soliciten nuestro número y háganos llegar las dos canciones grabando con el celular o con alguna camarita que crean pertinente en forma horizontal. Los temas que a ustedes les guste. Que el audio esté lo mejor posible. Aunque la imagen es un poco borrosa, no importa. Pero el audio sí debe estar lo más clarito posible. Tampoco decimos que se vaya a un estudio de grabación porque ya cuesta dinero y mucho. Entonces, hágalo en un lugar bonito con un fondo, puede ser un paisaje, puede ser en su sala, alguna pared que sea así bien chévere. Hágalo poniéndose bien guapetón. Y eso a la vez, con el jurado que esté aquí en la ciudad de La Tacunga o de lo contrario, con la tecnología, lo enviamos a la vez al jurado que sigue siendo el mismo Juanito Proaño, Amada Alejandra y obviamente Anderson Raura. Lo califican en la misma modalidad que lo hicimos aquí presencialmente el día de ayer. Por lo tanto, califican tres parámetros sencillos, que en este caso es ritmo, afilación y cuál es la propuesta musical que hace. Nada más que en esos tres parámetros se les calificó a todos. Y obviamente los que cumplieron con los requisitos pasaron y el resto ya se les hizo recomendaciones y más que, insisto, van a haber muchas novedades para ellos también para que no se queden como que dice desilusionados. No, no, nada de eso. Vamos a hacer la vida del sueño. ¿De qué manera? No sé. Ya vamos a hablar, ya vamos a reunirnos el día de mañana, domingo, con quienes hacemos BB Producción y estaremos comentándoles por las redes. Entonces, por favor, háganos llegar. El plazo es hasta el próximo viernes. Hasta el próximo viernes. ¿Por qué? Porque el próximo sábado, o sea, de hoy en ocho días, ya empezamos a trabajar con el proyecto sábado y domingo. Y obviamente les haremos llegar también algunas cosas importantes que, igual que los demás compañeros, ya el día lunes ya estará llegando a sus respectivos números de teléfono. Todo por escrito, documentado, para que no exista aquí nada. Yo creo que le dije, no le dije, no, no, no. Todo documentado. Porque empezamos a trabajar durísimo, ya coordinando ya con el estudio de grabación, estamos coordinando con la plataforma que quede todo regla para que ellos desde el 7 de enero ya sacan el programa en vivo. Ellos van a conducir, van a cantar, van a hacer un poco de cosas y obviamente en la clase de vía formativa que vamos a organizar los horarios de acuerdo a sus responsabilidades y obligaciones que tengan. Entonces, mire, de lo, no digamos malo, pero de estas experiencias que de pronto no estaban previstas, sacamos algo positivo y bueno. Lo importante es que queremos formar un elenco espectacular. Con lo que ya van a haber unos segundos más, oigan qué voces, qué hermosas mujeres, qué caballeros bien chéveres y unas voces extraordinarias. Si así vienen, como se diría, ¿qué haremos con ellos? Un montón de cosas. Y vamos a activar los dúos, los tríos, los cuartetos, lo que sea. Por lo tanto, por favor, pónganse las pilas. Háganos llegar. Tienen plazo hasta el próximo viernes. Para el viernes que vienen. Háganos llegar simplemente en un videíto del celular. Y de inmediato proceden a calificar y les damos a conocer de inmediato internamente e igual les haremos un programita con cortitos como está previsto. Y obviamente ya después con todos vamos a hacer un programa especial que se transmitirá por las redes y obviamente por TV Color Canal 36. Eso les puedo decir. Y recuerda que contentos, emocionados, hay los ex, digamos así, ¿no? No, 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 no tomen a mal como ex que se fueron porque hubo problemas. No, no, no. Sino que fueron por múltiples circunstancias. Niños, adolescentes, jóvenes, adultos, de todos. Por favor, pónganse las pilas y encuéntrese con sus viejos compañeros. Vean, están pero de maravilla. Algunos se han olvidado y otros sí se han mantenido activos y obviamente han cumplido con los requisitos y fueron calificados. Por lo tanto, los ex alumnos, pónganse las pilas. Vengan y ya conocen la metodología y las cosas maravillosas que vamos a hacer. Y para los que se descuidaron o los que especialmente para los que se justificaron por múltiples circunstancias, no se preocupen. No queremos aquí poner un pero para que llegue a sus objetivos. Todo lo contrario, le brindamos todas las facilidades sin atentar contra nadie. Es por eso que hemos conversado con los que calificaron y así también con el jurado calificador y obviamente quienes administramos de MB Producción. Esa buena novedad les tengo y obviamente desde el día lunes ya sin duda va a salir el spot de que nos envíen tatatatata al WhatsApp y todos felices y contentos. Yo me quedé tremendamente sorprendido. Me quedé así loco. Unas mujeres preciosas. Saben que yo siempre he dicho que la mujer es hermosa, preciosa, inteligente, creativa. Hace de todo ya y no se complica la vida por nada. Y me quedé sorprendido porque son hermosas como mujeres, con mucho respeto, me dijo, y cantan una maravilla. Y yo me pregunto, ¿y dónde estaban? ¿O por qué no lo hicieron más temprano? Cuando eran más jovencitas, ¿no? No, pero así es la vida, ¿no? Ahora vean, hay la oportunidad y vamos a enrumbarnos al escenario mayor, al profesionalismo. Me quedé sorprendido y me siento feliz porque engalanan acá lo que es MB Producción. Y yo, pues en lo personal, me siento adornado. Tan feliz de la vida que me vienen una cantidad de ideas. Y vamos a sacar adelante. Por lo tanto, ya creo que me pasé de la hora. Ya mismo me vienen, no sé si a ver o me toca ir independientemente. Pero ahora sí, que Dios les bendiga. Disfruten estos cortitos maravillosos. Y nos vemos la próxima semana. Que Dios les bendiga. Hasta la próxima semana. Sigo cruzando ríos, amando selva, amando el sol. Cada día sigo, sacando espinas de lo profundo del corazón. Y en la noche sigo, echando sueños para limpiar con el humo salado, cada recuerdo. Cuando se va tu nombre, la arena blanca con gota azul. Cuando miro al cielo de una forma fuerte, una luna blanca con gota azul. Una torre y suba, una talón. Y en pasado, ahora sí, no te voy a mirar. Una palomita en mi corazón. Una palomita en mi corazón. Y son sus vidas, miras de ilusión. Y son sus vidas, miras de ilusión. Si entendieras que nunca dejaré de amarte. Que mis horas tristes son cuando no estás aquí. Si entendieras que el tiempo no podrá borrarnos. En tus pensamientos siempre yo estaré. Que levante la mano que no lloró un adiós. Que levante la mano que no sufrió por amor. Mi propuesta es que entre ustedes tres que me ayuden a mejorar en el canto. Y vuelven más famoso. Todas las tardes junto a la puerta llora y suspira así. Hijo de mi corazón. Hijo de mi alma, de donde existas, vuelve prontito a mí. ¡Hijo de mi corazón. ¡Hijo de mi corazón! 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 La mente enamorada Aunque nunca nos amamos Yo lo sé ¿Dónde has ido? ¿Cómo te esperas El silencio amigo Quiero estar contigo De ganarte Mi cariño Darte un beso De tus ojos Disfrutando con los míos Hasta siempre Adiós mi corazón Por eso esperaba Con la carita Para que llegaras con brusas Pero no estás Porque ya sabes Que me encantan Esas cosas Que no importa Si es muy tonto Soy así No me parece mentira Que se escabe Mi vida Imaginando Que vuelves A pasarme El dolor Aquí Donde las piernas Cada tarde Como siempre Las esperas Sabes Que te ayuda Así Así Música 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 Vete de mi lado porque eres la sombra de mi vida Estoy segura que sin ti sería muy feliz Porque fuiste para mí con un engaño más Te estoy segura que sin ti sería muy feliz Porque fuiste para mí con un engaño más Lo que yo quiero llegar a la meta que yo me he propuesto es llegar a personas, hacerles alegrar a un público grande De igual manera más dedicarme, como les decía, les comentaba Música popular, música bailable que puedan disfrutarla Y también a pasillos bailarás que también puedan integrarse en mi repartorio Música Verás que no he cambiado, que estoy enamorada Tal vez sigo algo que ayer Quizá te comentaron, que a solas me miraron Llorando tu piel Y no me da vergüenza Y aún con la experiencia que la vida me dio A tu amor yo me aforro Y aunque ya no lo tengo, no te puedo olvidar A tu amor yo me aforro Y aunque ya no lo tengo, no te puedo olvidar ¿De qué manera te olvido? ¿De qué manera yo entierro? Este cariño maldito Que adhiere la meta a mi corazón ¿De qué manera yo entierro? ¿De qué manera te olvido? Si te miro en cualquier mente Y tú no puedes ni verte Porque te conviene hallar nuestro amor Y hasta hoy He decidido Seguirlo intentando Me destrozaste el corazón Mi apocalipsis fue tu amor Y el estar contigo Mi peor pecado Y ya yo he decidido Sacarte de mi memoria He hecho el juramento De borrarte de mi historia Me duele el corazón Mataste la ilusión Y aunque duela decirlo Aquí murió el amor Y ya yo he decidido Sacarte de mi memoria He hecho el juramento De borrarte de mi historia Me duele el corazón Mataste la ilusión Y aunque duela decirlo Aquí murió el amor Y si murió No es por mi culpa Pues yo te amé Y eso lo sabe Dios Sé como todos Yo creo que la música es transmitir Cosas o sucesos que nos han pasado Pero yo me quedo Cosas o sucesos que nos han pasado Todas las cosas Y aunque duela Y que no sea Y yo te amé Y yo te amé O sin ti Seguirá Y yo te amé Y yo te amé Huele una mujer Y yo te amé Tú ¿Hun No puede haber desgracias semejantes Otra mujer, otra mujer, igual que tú Comienza a mirar a mí, a mi diferencia Cuando me salía de la situación Con la misma fantasía, parece claro que Donde estoy enamorando de ti Es la cosa más herida Un momento justo sobre ti Naranjo, que es el sol Las palabras no resuelven muchas cosas Pero es lo mejor, debemos compensar Necesito gente que tú sepa de mis sentimientos En esa época solo te veo Y tengo ganas de salir corriendo Solo un recuerdo de amor Lo pasa Solo un recuerdo de amor Sabes que sí pensando en tu cariño Después de haberte amado, amado tanto tiempo Le di todo el cariño que me gasté Por miedo a que mis brazos te adoré Le di todo el cariño que adelanté Por miedo a que mis brazos te adoré Y gratitud, amor, algo me paga Nunca pensé que tú me abandonarás Y al recordar que a ti me cuestan lágrimas En que la lágrima se muerde nuestro amor Y al recordar que a ti me cuestan lágrimas En que la lágrima se muerde nuestro amor Y que vuelvo a esconder En mis pupilas no se pueden esconder La soledad que han ido recogiendo A tu mirada no le puedo mentir Fui una mujer Que caminaba entre la vida y la muerte En el amor yo nunca tuve suerte Antes de ti hago de todas mis lágrimas Porque por este tanto error Me acostumbré al dolor Antes de ti Yo no conocí del amor Estaba sola y triste como esta canción Tan citaba el lado oscuro de la luna Antes de ti Yo no conocía el amor Por cada estrella Una decepción No había nada Antes de ti Antes de ti Amor ¿Qué te gusta? Y lo saco de ustedes que te gusta ¿Qué te gusta? Muchas gracias Una pregunta más ¿Cuál es tu propuesta con el género que tú interpretas? ¿Qué género te vas a inclinar? O sea, a mí me gusta De todo un poco Bueno, sí, me gustan también las baladas Y de pronto también he escuchado Las baladas hechas en cumbia Y como que O sea, al público es transmitible Según también su estado anímico No sé Ponerles alegre Con de pronto un tema romántico Que también, o sea, lo sientan y lo vean que también de pronto De pronto trae una letra, digamos, triste, nostálgica Pero llevando al ritmo de la cumbia Les solicito a cada uno de ustedes por ser partícipes de este gran proyecto Como lo es esta identidad musical Sé que todos hicieron un gran esfuerzo por venir En este feriado prácticamente Dejando a sus familias Pero vinieron a buscar un sueño Vinieron a seguir luchando por algo que quieren lograr Quiero preguntarles si se sintieron bien Si se sintieron bien con la acogida del programa En este caso de MB Producciones Cómo se sintieron Se sintieron conformes con los resultados calificadores Cómo los tratamos Cuáles las opiniones que les supimos dar Si fue para mejorar Y la pregunta de Anderson fue Cómo nos sentimos aquí Y cómo nos dieron el cariño Y es muy acogedor estar aquí en MB Producciones El trato fue muy bien recibido Mi pregunta para todos ustedes es Cómo se sintieron Qué les pareció venir al casting Y cuál fue su experiencia aquí Bueno, primeramente quiero agradecer Por esta oportunidad tan especial Que en esta mañana y tarde Pude compartir con grandes talentos Acá en Batacunga Para mí es un gusto inmenso Estar aquí en este medio de comunicación MB Producciones El gran maestro Nilton Viera Y también agradecer a los jurados Por esa acogida Y ese consejo Para poder seguir superándonos Yo me siento contento Y ojalá se vengan cosas Mucho más importantes Mucho mejores De pronto tenemos proyectos Más adelante Y podemos hacer un buen equipo de trabajo Que sepan que fue muy bonito Poder visualizar tantas voces bonitas Nuevas propuestas Todo lo que se avecina en un futuro Y mi pregunta sería Si fue lo que pensaban al llegar No sé, qué se imaginaban Cómo pensaron que iba a ser Bueno, yo me siento muy feliz No importa el que me vean Producciones Gracias Mi opinión es de que no esperaba Un jurado tan joven También que fueron también profesionales También en lo que se trata del canto Y de que también lo pasamos Chegar aquí Con todos los que estamos acá Muy buenas tardes Bueno, mi opinión acerca de este proyecto Me parece muy bonito Una nueva idea Un nuevo escenario Algo nuevo para nosotros Hemos visto que en otros canse Que hemos participado Es de una manera diferente Más formal Con unos jurados Con más bravos Pero aquí nos dieron la confianza Y de mi parte Yo me sentí como estar En casa Con amigos Estar socializando Con amigos Y aquí con todos De igual manera No Con un poquito de nervios Pero ahí venimos Muy buenas tardes Con todos Aquí compañeros Que venimos a A demostrar en cierta parte Nuestro talento En distintos géneros Agradecerle a usted Señor Mito Piera Al jurado calificador Todas las cosas Que nos Supieron A cada uno Según nuestro desenvolvimiento Nos dijeron Nosotros pudimos Ver Y de pronto Mejorar ese aspecto Y bueno Creo que En el transcurso De lo que se ve De se vaya Desenvolviendo El programa De pronto Vayamos perdiendo Un poco ese miedo Muchas gracias En mi opinión Todas las experiencias De vida de aquí Fueron muy bonitas Ya que Compartí Momentos Con los Las personas Que vinieron al casting Y escuché nuevas voces Y Estaba un poquito Nerviosa Pero los jurados Fueron muy chéveres Y Son muy buenos En mi opinión Fue muy buena La experiencia Los Jurados Calificadores Me acogieron Me fue muy bien Gracias Buenas tardes Con todos Con todos Mis compañeros Están Lo han dicho Quiero agradecer A MB Producciones Fue una experiencia Muy bonita El jurado Nos dio Consejos Que tenemos que acoger Y en un futuro Mejorar Lo que estamos haciendo Gracias Bueno Primeramente Quisiera agradecerle A MB Por esta tremenda Acogida Porque Fue un largo viaje De donde vengo Yo vengo Del cantón Sitchos Provincia De Cotopaxi También Quisiera agradecerle Al jurado Una vez Es posible Que yo cumpla Mi sueño De ser artista Venga También aquí A ser forado Uno de estos días Muchas gracias Bueno Mis queridos Amigos Terevidentes Porque miren Hace Horitas atrás Se realizó Este casting Del proyecto Identidad Musical Y como Milton Viera Que estoy al frente De MB Producciones Realmente me siento Muy contento Muy satisfecho Y antes de nada Quiero agradecer muchísimo A mi estimado Anderson Raura Lo mismo Amadita Alejandra A Juanito Proaño Que han tenido La gentileza De disponer Este tiempo Valiosísimo Considerando De que Estamos en un día Festivo Y de lo cual Ya estamos conversando Y seguro Van a haber novedades Porque Debemos reconocer De que hemos tenido Muchos mensajes Y hasta pedidos De que Muchos aprovechan Estas vacaciones Para otras cosas Entonces ya les vamos A comentar Alguna novedad Pero en definitiva Déjenme decirles Mis queridos Grandes artistas Porque de hecho son Porque el hecho De venir Ya lo son El hecho De estar en el escenario Con el micrófono Y delante de un jurado Tan joven Pero a la vez Con tanta trayectoria Eso no es nada fácil Por lo tanto Permítame decirles Mis queridos amigos Trevidentes Que de los que hoy Han venido Este grupo Es de los clasificados De los que han sido Considerados Para este proyecto Y los que No ha sido Pactible No deben desmayar Tranquilos Para eso están Las aulas de BB Producción Entre los otros días Que pueden ingresar Y seguir avanzando Para que sean parte Del segundo proyecto Que se viene A finalizar el mismo Porque el proyecto Es mucho más largo Que en su momento Los iremos diciendo Por lo tanto Me siento muy contento Muy feliz Saber de que Ustedes han sido Calificados Nominados No siquiera nominados Sino calificados Y con quienes Empezamos a trabajar Y al proyecto Sumados a Sin duda A las otras personas Que vamos a Ver cómo Vamos a solucionar Esta cuestión De las excusas Por ser un día Un día feriado Que desde administración Pensamos que era Lo más ideal Pero al parecer Para otras personas No Pero hay que ser Comprensibles Muchos están De paseo Otros están Con las familias Celebrando Esta fecha tradicional Y un poco más de cosas Por lo tanto Yo en un personal Me siento muy contento Y pienso que Después de haber hecho Un estudio de meses Tanto en el campo sociológico Como psicológico Pensando en la actitud De nuestro público Especialmente La provincia de Notopaxi Me siento muy satisfecho De no haberme equivocado Porque aquí están Aquí están Grandes voces Y ya ustedes Han podido O pueden ver Pedacitos Pedacitos De lo que realmente hacen Hay variados ritmos Muchas propuestas Maravillosas Y el resto Que sigan preparándose Porque aquí No se acaba el mundo Por lo tanto Mis sinceras felicitaciones Miren Como hay de jovencitos Jovencitas Y obviamente Personas maduras Que saben lo que quieren Y a donde quieren llegar Y nunca será tarde Y el sueño está ahí Si dejamos de soñar Un día De seguro Nos llegaremos a mi lado Hay que seguir soñando Y de seguro Nosotros Con todo el esmero Del caso Junto a la empresa privada Queremos hacerles realidad Aquello Y que En las próximas semanas En los próximos meses Ya estarán Estaremos Mejor dicho A través de todas las plataformas Y nuestras programaciones De web y producción Haciéndoles ver De por qué Han sido calificados Gracias a El buen criterio De un lado calificador Y obviamente Desde la semana de enero Está considerado Desde el 7 de enero Empezarán Ellos mismos Rotativamente Junto con los demás Intercaladamente A conducir el programa A conducir el programa Hablemos con Música Entonces Ahí van a perder Malos nervios Y de paso Interactuarán En vivo Con quienes envíen Mensajes A través de Facebook De Whatsapp Lo que sea Y obviamente Irán cantando Pastillitas Pastillitas Porque será un programa Super dinámico Porque no podemos negar Una cosa Es la señal abierta Y las redes Que es una realidad Y a futuro Por lo tanto Pensando en todo eso Hemos analizado Y desde La plataforma De BB Produción Estaremos compartiendo Momentos maravillosos Y tendremos la oportunidad De saber quiénes son De dónde vienen Ya sabemos que Cantan una maravilla Y obviamente Conocerán un poco más Ustedes Serán quienes les pregunten Ellos serán quienes les respondan Dinámicamente Y alegremente Y estaremos también contando Con personas importantísimas Y aspiramos a tener En esas variadas Presentaciones Disponiendo el tiempo De nuestros invitados especiales Como es el jurado calificador Que también vengan Participen Ponemos Sus trayectorias Sus videos Porque ese es el Dar a conocer A todo el público De la Fulencia Y del otro parque Y del país entero De que aquí Definitivamente Hay talento Y todo esto Que estamos haciendo Nuestro esfuerzo Insisto Previo a un análisis Un sondeo Y un estudio De lo que sucede En la industria Del espectáculo No queremos caer A lo repetitivo Ni tampoco con voces Que de alguna manera Tenemos que ir sentiendo Los espacios A gente maravillosa A gente joven A mujeres hermosas Que están aquí Por el amor A la música Y ahora sí No sé Si decimos algo Vamos a terminar Con nieque Esta mañana Y tarde Que ha sido Bastante agitada Cansada Pero nosotros Lo hacemos con amor Y estamos súper contentos A ver ¿Qué decimos? Que viva MNB Producciones ¿Está correcto? Griten A la cuenta de tres Uno Dos Y tres ¡Que viva MNB Producciones! ¡Y que viva La buena música! ¡Que viva! ¡Que viva! ¿Existe realmente El derecho a visitas De progenitores A hijas de hijos? La respuesta es no Niñas, niños, adolescentes No necesitan A padres visitantes A una persona Que vaya a verlos Por obligación Por educación Por cortesía O atención Que es la definición De una visita Requieren A un acompañante De vida A alguien A alguien A alguien Que construya Para ellos Un entorno Saludable Que propicie El descubrimiento De su propia Y única Libertad El derecho El derecho de visitas No existe Si el derecho A tener una familia Si el derecho A la convivencia Familiar A ser cuidados Por una persona Emocionalmente Disponible Es decir Que los ame En un lugar Que les brinde Seguridad Protección Y desarrollo Cuando los progenitores No viven juntos Las niñas Los niños Los adolescentes Tienen derecho A no ser separados Irrazonablemente De ellos Salvo condiciones De riesgo De violencia En donde debemos Priorizar su protección Estamos de regreso Mis queridos amigos Televidentes Y miren nomás Ya se enteraron Quienes son Nuestros directos Invitados A los que están Recién conectándose Estamos en el programa Musicalmente Entre Amigos Brindándole una serenata Muy elegante Muy especial A nuestra ciudad De La Tacunga Por el asunto Cívico Del 11 de noviembre El resto En lo personal No viene al caso Pero bueno Ya pudieron ver Y en lo personal Como les dije al inicio Me siento muy honrado De estar acompañado Con directos personajes Y ojo Esto es una parte Vamos a ir sumando En los siguientes Loques que tenemos Don Roberto Panchi No sé Hace cuantos años Empezó Pero más o menos Debe ser la edad Que debería tener Mi difunto padre Y me trae mucha nostalgia Ver como los años pasan En mi caso Muy personal Pues mi padre Descanse en paz Y otros Tienen la dicha De haber compartido Y seguir compartiendo Con la presencia De ellos Y obviamente Que empiece a reflejar El legado Trabajaba desde temprana edad En la carpintería Con mis padres Después luego Con mi hermano mayor Que trabajaba Por la costa Con mi padre No me pagaba Semanalmente Yo me fui Con mi hermano Mi hermano Me pagaba Semanalmente Por Quevedo Por Valencia Por Valencia Tenía unos Doce años De edad Luego la música Luego Ya me cansé De la carpintería Y ahora sí A la música Mi familia Mi hermano mayor La trompeta Tocaba la trompeta En las bandas Las bandas de pueblo De pueblo Como le conocemos Sí Claro Entonces Me gustaba ir Con mi hermano Hacia las A las presentaciones De ese tiempo Por días Tres, cuatro días De tocada En las bandas Pero yo no tocaba Todavía Sino que Yo así Andaba con mi hermano Porque mi padre Ya falleció Falleció Entonces Me dediqué Se me voy Con mi hermano Ahí dice Mi hermano Dice Te voy a regalar Una trompeta Lo que él Ya no usaba Pues no Él tenía Todos de primera Bueno 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 Ya Ese tiempo Él instruía Tenía oficiales Músicos Que Les gustaba La música Toda Parte de Colatoa La mayor parte De Colatoa Todito Tenía como Los seis alumnos Así Y entre esos Estaba usted Ah Estaba yo Ya Vitegría Exacto Ya empezando Hasta que Aparece Ya la corporación De Robert Donde usted es El personaje Principal ¿Verdad? Si Gracias a Dios Lo aficionado Lo van Pero Haciéndole La buena música Claro Si Gracias a Dios Que lindo Miren amigos Televidentes Vamos a ser un poquito Fluidos En el momento Al tiempo Y tenemos aquí Una cantidad De invitados Miren Ahí hemos Escuchado Una pequeña Biografía Pequenita De Don Roberto Panchi El principal De la corporación De Robert Que veíamos El video Después de la biografía Y ahora Si viene El legado Empiezan a nacer Unos maraviciosos hijos Que obviamente Con una visión Muy amplia Que eso es importante Que creo que Lo que nos falta Aparece su hijo mayor En este caso El principal De toda una familia Que obviamente Nace De Don Roberto Y su señora esposa Y aparece William William El hombre Muy travieso Y a la vez Que empieza A dejar Como se dice El que primero Empieza a abrir la selva A la selva virgen Como se dice popularmente Para que luego Los hermanos Vayan en su momento Llegando Y aprovechándose De toda esta situación Hasta llegar A ser lo que ahora son Mi querido William Yo quiero Agradecerte muchísimo Por tu predisposición Y obviamente A todos tus hermanos Tu familia Por haber tenido Esa gentileza De venir acá Al CDMB Produción Y dialogar Pues en este instante Para todos los amigos Del Ecuador y el mundo De partiendo De legado De Don Roberto Y justamente A tu como hermano mayor Como quien dice Asimilas Todo ese conocimiento Y la herencia Misma musical Y empiezas A hacer la infinidad De travesuras Tanto aquí Estudiando en el conservatorio Y lo fundamental Con esa visión Muy amplia Mi querido William Te proyectas No solamente Aquí en el continente A otros países Sino también A Europa Y luego viene Un legado gigantesco Para todos tus hermanos Y más familiares Por lo tanto Quisiera empezar Para no de pronto Olvidarme Algunos detalles Importantísimos Yo quisiera en primer lugar Darte la cordial bienvenida Saluda a tus amigos Televidentes Y cuéntanos Cómo te proyectas Como William Panchi Para luego Empezar con toda una generación Que ahora son Verdaderos músicos Académicos Porque una cosa Es la interpretación Popular En este caso Como se dice popularmente Al oído O a la oreja Como se dice también Otra cosa Es la música académica Estar preparados Y no solamente En el país Sino a nivel internacional Mi querido William Bienvenida a esta Que es tu casa Muchas gracias Un saludo cordial A toda la audiencia Del programa musical Entre amigos Gracias por la invitación Estimado Milton Para nosotros Es un placer Y el personal Pues Tuve la suerte De recibir Las instrucciones De mi padre Roberto Yo Siempre menciono Que fue un talier Porque tuve Esa suerte De nacer En un ambiente musical Donde tenía Mi padre La orquesta Y ensayaban Los sonidos Siempre los escuchaba Y también Pues Me ayudó Dentro de la Instrucción musical Me acuerdo Tocaba El órgano La percusión Desde muy pequeño Y luego Tuve También Siguiendo el proceso Estudié En el colegio En Pujilín Conservatorio Y Esto Pero perdón Que te corte Mi querido Guilla Pero ya desde El conservatorio Ya que estamos Avanzando Como ibas Evolucionando Ya desde El conservatorio Tú empiezas A componer Canciones Porque yo Alguna vez Que he estado Por el conservatorio Ahí hay muchas Obras de tu autoría Que muchos alumnos Lo están interpretando En su proceso Formativo Ya desde ahí Empiezas a la vez Y a crear También a la vez Antes de proyectarte A otros medios ¿Verdad? Sí Para mí Como menciono Fue el laboratorio Tener su oportunidad De vivir El ambiente musical En la casa En el sentido De aprender La parte De los instrumentos Y al mismo tiempo Cuando ya uno Empieza a recibir Los conocimientos Musicales Pues tiene Esa travesura Yo también Ahora los estudiantes Les digo Es importante Hacer No es importante Probar Dentro del proceso Luego con el conocimiento Uno va perfeccionando Entonces Eso sí Luego tengo La oportunidad De viajar A estudiar A Quito Al conservatorio Nacional Y donde También los retos Son importantes En el sentido De querer Mejorar De querer avanzar Y por supuesto Siempre con la idea De también De poder compartir ¿No? O sea El conocimiento Entonces en ese sentido Estuve Ya en el conservatorio Fui estudiante Luego fui Ayudante de cátedra De mi profesor De armonía Y Posteriormente Claro También fui Al director Académico De conservatorio Nacional Luego tuve La oportunidad De estudiar En el extranjero En Estados Unidos Canadá En España Ya Realizando A otro nivel Sí Y haciendo La expresión De composición William Aquí Estamos hablando Específicamente En el asunto Académico Cuando llegas A otros países Obviamente Hablar de Estados Unidos Canadá O en este caso Europa El nivel Que tú adquieres Aquí en el país Ojo Con esto No estamos Haciendo Ninguna crítica O algo por decirlo Simplemente Para ver Cómo va evolucionando La música En otros países Llegas a otros países Y te pones a la par O de pronto Tienes que nivelarte mucho Porque como quien dice El nivel No sé si latino O de pronto ecuatoriano Específicamente Como que Está un poquito Todavía retrasado Al nivel Que está en otros países Especialmente de Europa Por supuesto Al tener Esta oportunidad De realizar Los estudios En el país El sistema Es diferente Respecto A otros países Y sí A mí personalmente Creo que Nivelán Para poder Disertar En los programas Pero Yo pienso Que también Es importante El hecho De la decisión De que era Hacer Porque Eso yo podría Mencionar a los hombres ¿No? Que sueñen Inmigrantes Porque es importante Pensar en objetivos Grandes Es la palabra Obra Así que Eso les invito A los hombres ¿No? Mis estudiantes Siempre les digo Bien ser un grande Pues Hay que hacer un sacrificio Hay que Es una disciplina De constancia Que Debemos hacerla Y pues tiene Por supuesto Lo lindo de todo Es que Tiene la recompensa Claro Mira Mi querido William Hace unos días Atrás Poquitos días Atrás Si no me equivoco Dos días Atrás Conversaba Con mi hijo Ricky Y me decía Mira El profesor De pronto Quizás Aporta Un 5% El 95% Depende Del alumno Porque Si no se entrega Y no tiene una visión Clara A donde quiere llegar Puede tener El mejor profesor Del planeta Pero lamentablemente Esa persona No va a avanzar Porque no existe Eso en su interior Como para llegar A donde Tú y todo el resto De invitados Que ahora nos van a acompañar Pues han llegado Hasta que punto Estamos en lo correcto Por ahí Si es importante Una disciplina Es importante Un trabajo Yo digo Sacrificado Que es importante Eso es necesario Si el maestro También tiene su experiencia Nos ayuda Pero si De cierta manera El trabajo Que debe hacer Cada uno Es En la decisión En la calidad De que Del tiempo Que quiera aprovechar Hay que hacerlo Y bueno En esta oportunidad También quiero Por supuesto Agradecer a mi padre Que Él Fue El que nos dio La posibilidad A la familia Panchi Culqui De De desarrollarnos En la música Tenemos Somos Siete hermanos Y prácticamente Todos aprendieron La música Bueno Tengo mi segunda hermana Que es Silvia También Ya lo vamos a tener acá Ya mismo Tengo otro hermano Edwin Que es Contrabajista Otro hermano Roberto Que es Percusionista Betty Que es Cantante Katy También Le hace la música Le gusta Y Juan Carlos Que es Contrabajista Entonces Tuvimos Esa suerte De cultivar El arte De ser apoyados Por mi padre Y la satisfacción Que yo puedo Manifestar Es que Estamos ayudando También A la gente A la comunidad Dentro Dentro del trabajo Nosotros estamos En el conservatorio En la universidad Y pues Es lo que Nos corresponde Una vez De que Uno tiene Esa posibilidad De acceder Al conocimiento También Compartir De apoyar Desarrollar Eso Verdaderamente Ahí está Mis queridos Amigos Televidentes Como ha sido Así Vamos Lamentablemente Por el tiempo Tenemos que hablar Un poquito De pastillas Y además Ya vamos a seguir Hablando de lo mismo Con los demás Invitados Mi don Roberto Cuénteme Cuente la experiencia Que le queda a usted De tener Esa dicha Y esa satisfacción De haber tenido Unos hijos Extraordinarios En cuanto a la música Que es lo que Usted empezó Como usted decía Hace rato Desde la carpintería Escuchando Una trompetita Que por ahí Le regalaron Hasta que Se fue de alumno Y empezó Y apareció La corporación De Robert Que le queda En la vida De la satisfacción De tener hijos Maravillosos Que han cruzado A otros países A perfeccionarse Y han regresado Justamente Para compartir Ese conocimiento Maravilloso De la música A don Roberto Gracias a Dios Comenzé con grupos Pequeños En ese tiempo Por el año Más o menos 58 60 Andaba Así En los campos Ya bueno Ya compré La acordeón Y aprendí a tocar La acordeón Con pequeños Principios Que tenía De la trompeta Porque la trompeta No sabía tocar Ni un solo contrato Me desobligué Porque me Lastimó el labio Pero sacrificaron Pues eso Mi hermano Era Pasado en la construcción Militar Él Estábamos Seis alumnos Así en fila Y a los alumnos Decía Primero Llevaban El campo A hacer Desmontar A hacer Al trabajo De la agricultura Para Primero Hacer esa tarea Para que reciban Clases De la música Es que así Tiene que ser Hay que ganarse Ese espacio Ahora son medios Alineados Tome Sírvase No Hay que ganarse Cualquier situación Entonces mi hermano Estábamos Ensayando Así Marca el compás Pues bien Como A los alumnos Todo Hacía Sacar zapatos Pilluchos Los piedras Dudo Para que Que hagan Desmontar Así Llevaban La sala De Donde estábamos Practicando Entonces Marca Pues bien El compás Y pisaba En los pies Era bien Estricto Otro día Ha estado La boquilla De un Compañero La boquilla A un lado Aprende a tocar No ponía Recto de labio Sino A un lado Cuando se escuche ¡Pah! Nomás En todo caso Mi querido Don Roberto Y amigos Televidentes Ahí pueden Darse cuenta De que Para ser un buen Músico Y llegar A donde Estamos Conversando Y vamos A seguir Conversando Con los Demás Compañeros No es Cuestión De solamente Coger el Instrumento Y decir Bueno Ya Yo quiero Ser Tropetista Acordeonista A guitarrista Que se yo Hay que asumir Con mucha responsabilidad Y obviamente Como todo Es muy sacrificado Pero a mi me quedó Esa duda De que Esto que el otro Que los labios Se lastiman Deberían Poner algún detalle Para que cuando Nos quieren besar Se lastimen las bocas Con eso De lo contrario Somos muy fáciles De seducir Y yo al menos Me conozco Con una mirada Ya Me declaro dormido Mi querido William Bueno Para seguir dialogando Con los demás invitados Mi querido William Yo quiero pedirte De la manera muy comedida Yo sé que el repertorio De ustedes es amplísimo Y ojo Vamos a seguir hablando A nivel académico De lo que están haciendo Unos proyectos extraordinarios Que tienen ustedes Lindísimo Con el resto De hermanos Y más Pero ahorita Yo quisiera que por favor En homenaje A este 11 de noviembre Que estamos a pocas horas De celebrar aquí En la ciudad de Atacunga Por favor Dos videitos Que vamos Aquí a que lo disfruten Y toquen en vivo Mis queridos amigos Con sus partituras Y vean nomás Que aquí en Cotopaxi No todo es lo que dicen Que ya hablaremos Con los demás compañeros Todo es al ritmo de chicha Yo me Y al menos ahorita Con personas conocidas De la materia No sé si hablar O preguntar Pero bueno Vamos a ver Que pasa más adelante Pero no Aquí hay música académica Aquí hay conocimiento musical Son técnicos Para que vea El Ecuador y el mundo Mi querido William Que les puedes dedicar A todos los amigos televidentes Algo que venga Que cante Tu hermana Queremos oír Esa linda voz Soprana O el carinete O ese violín Que bárbaro Tengo un asistente Que viste O sea Es una chica Enamorada De la vida No me para hola Pero igual Enamorado De ella Pero no pasa nada Al menos del violín Estamos de acuerdo En algo Ahora si Mi querido William Dedícales Claro Pues un placer Con mucho cariño Por supuesto A la Tacunga En sus fiestas Quisiéramos Realizarle Un homenaje También Musical Tiene Varios Miembros De la familia Que vamos a ir presentando Este momento Le vamos a presentar La danza húngara De Sohan Brahms Y En violín Y piano Y Blanquita Un aire típico Ese tema Blanquita Es de tu autoría Si Blanquita Y ese tema Fue dedicado A tu señora madre Así es Cuéntanos un poquito Por favor Porque miren Amigos televidentes Como yo dije a un inicio Antes de salir Del conservatorio De aquí Del cartón Pujilí Ya componía canciones Ahora miren Siguen eso Como bien dijo Ganando más experiencia Y ahora con sus partituras Y más Lo vamos a ver A continuación Como le dedica A su señora madre Una canción preciosa Como nace esta canción Blanquita Si por supuesto Nosotros Pues los hijos Siempre seremos gratos A nuestros padres No tenemos Ese respeto Ese cariño Y pues Lo quise dedicar Un bonito aire típico Que ahora va a interpretar También Alejandro En el clarinete Si En vida Lo quise dedicar Una bonita canción Que se llama Blanquita Lo escucharemos Amigos televidentes Les invito A que disfruten Esta danza húngara Extraordinaria Vamos a verle A un joven talentosísimo En el violín Y ya vamos a dialogar Y obviamente Vean Desde lo más profundo Del corazón Donde nace también La buena música Una canción dedicada Para su señora madre Para la señora esposa De El árbol principal De la familia Panchi Culqui Como es Don Roberto Panchi Por lo tanto Disfruten Amigos televidentes Que de inmediato Regresamos Pero antes Vean un pequeño esposito Que siempre dice Que la música Une a los pueblos Hasta que se acomoden En el set Y de inmediato Vamos a disfrutar Y yo voy a ver por ahí Si al menos Puedo cogerle la mano Regresamos Amigos televidentes A ver Que venga un aplauso Que venga un aplauso Porque estamos Con una parte De la simpónica Bravísimo Ahora si regresamos MD Producción 18 años Promueve el arte Y la cultura De los pueblos A través de nuestro programa Musicalmente Entre amigos Onceava temporada Nuestro objetivo es Crear conciencia Literaria En los diversos Ritmos musicales Esto es Con respeto MD Producción 18 años Junto a ti Générique Música Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Y Gracias. Y Y Uno llega a amar eso, a querer hacer y a quererlo hacer bien. Y Y Y poder viajar a Quito y estudiar allá en el conservatorio ha sido una fortaleza grande para nosotros y como hermanos igual ayudarnos en la parte musical, en la parte técnica para poder avanzar y lograr lo que uno quiere hacer. Y hasta qué punto es cierto que por ahí los que ya vienen adelante me mandaron por WhatsApp un chisme caliente. Dice que Roberto decía, ve, no te consigas enamorado y te apoyamos en la música, de lo contrario, chao. Y Quien cantaba. Y O sea, decía al inicio, ¿no? Una mujer como que generalmente como que la música es un poco más difícil que un hombre, ¿verdad? Como que tiene más libertades. Y en ese sentido, obviamente, el apoyo fundamental de don Roberto como padre y obviamente de todos los hermanos. Pero, pero bueno, eh, donde ¿Cómo te especializas y dedicas al canto lírico con esa voz maravillosa? Yo de pequeña, yo ya cantaba con mi padre, con mis hermanos, cantábamos villancicos, entonces yo desde pequeña ya sentí esa afición por la música, entonces quise hacerlo ya más profesionalmente en el conservatorio, entonces también participé de algunos coros en el... Pero parte del proceso formativo, ¿no? Sí, parte de eso, entonces estaba en el conservatorio, y luego estuve en el Consejo Provincial y ahí trabajo, ahí trabajo en la parte de Dirección de Cultura, estuve 22 años en el coro, entonces fue mi práctica todo este tiempo, he practicado ahí la parte técnica de la voz, entonces lo he hecho y ahora estoy con la parte ya de pedagogía, de enseñanza. ¿Y has tenido la oportunidad, igual que tus otros hermanos, igual los que vienen, de ir a alguna especialización mayor fuera del país? Nosotros hemos tenido en el trabajo las capacitaciones que son los festivales, a los festivales que hemos ido, sí, hemos estado en Austria, hemos estado en Barcelona, en Torrevieja, en Cuba, gracias, como digo, al trabajo, he tenido la oportunidad de conocer nuevas culturas musicales, y dejar a ver ustedes el mensaje musical ecuadoriano. Y querer eso también transmitir a los alumnos, y enseñarles que sí, que sí se puede lograr, si lo quieren, como decía, con mucha disciplina, con mucho esfuerzo, se puede lograr. Mis queridos amigos televidentes, ahí pueden ver, y lo que es más, ya lo van a ver, ya lo vamos a condenar a que nos dedique unas hermosas canciones. Entonces, mi querido Roberto, obviamente ya todos sabemos que te vas al conservatorio por aquí y por allá, y lo mismo, para que vean que aquí hay músicos o artistas, como lo entiendan de mejor manera, académicamente hablando, que han viajado por el mundo. Te vas para el mundo y te especializas, y regresas como siempre, ¿por dónde ganas más experiencia académicamente hablando? Comentando un poco de mi trayectoria dentro de la formación académica, yo estudié en el Vicente León, aquí en la Tacunga. Ah, caramba, es que bien. No estudié música. Ah, pero después. Exacto, yo prácticamente la práctica... ¿Ustedes eres vicentino? Vicentino, sí, de manera empírica, gracias a mi padre, realizamos la práctica musical. En el momento que viajó a Quito, tenía la oportunidad también de estudiar arquitectura, soy también arquitecto, y estudié las dos carreras a la par, entonces el conservatorio y la arquitectura. Entonces, de alguna manera, las dos me llevaban el interés, ¿no? Pero la música, como siempre, estuvo dentro de mí, entonces pudo más la música que la arquitectura. Entonces, ya que la música me abrió las puertas, tuve la oportunidad de viajar a Venezuela con la Orquesta Sinfónica Juvenil, después tres veces a Alemania, Francia, entonces tuve la oportunidad de conocer otra realidad musical, entonces otra cultura. Entonces, de alguna manera eso también fue importante, que nos inyectó esa energía para poder transmitir ahora a las nuevas generaciones. Amigos televidentes, me atrevo a pensar esto. Digo, dejo volar una idea, ¿no? De que en muchos países han escuchado a los maestros, músicos, hombres y mujeres, panchiculquis. Y aquí, yo lo hablo así con una frontalidad que ya me conocen, amigos televidentes. Aquí a las autoridades, especialmente a las encargadas de velar los intereses de los artistas de Cotopaxi, no recuerdo haber escuchado en la boca de ellos un nombre panchiculquis. Ojalá les quede algo de una idea de que existen. Pero ¿por qué se van de aquí a otros medios? Porque aquí poco o nada se los apoya, a pesar que ellos tienen esa obligación moral de hacerlos. Pero sin embargo, ahora sí, para que vean especialmente las autoridades del Cantón Provincia y de aquí para el mundo. Y yo quiero preguntar, ¿cómo se dice? Había un programa que no era de mi agrado, pero que daba eso. ¡Que pase! Ahora sí preguntamos a la barra mayor. ¿Qué cante, Betty? ¡La toronja! ¡La toronja! ¿Qué dice? ¡La toronja! ¡La nación verde del tiempo, esa! ¡Ah, no es la naranja, no! ¡Híjole! ¡La toronja! ¿Y cuál es esa la toronja? Con mucho gusto. Sí, es un albazo de autoría del maestro Gerardo Guevara. ¡Ay, Lojano, extraordinario! ¿Y cuál más, cuál más? ¿Para qué? Porque va a querer solamente cantar un hita porque va a decir, hasta ahí no vas a acabar con la toronja. Esquiteño, Gerardo Guevara. ¡No, no es Lojano! ¡Ah, no! Perdón, perdón, perdón. Una aclaración urgente. De lo contrario, me asesinan, me fusilan a mí. Edgar Palacios de Lojano, el que dirige el Cina Munes, ¿no? ¡Claro, Gerardo Guevara! ¡Ay, don Gerardo Guevara ya se jodió! Entonces, era, ¿cómo era? ¿Melón, cómo era? La toronja. Y el pasillo Ángel de Luz. ¡Bravo! En el Centro de Práctica Musical de MB Producción, estamos trabajando responsablemente, aplicando un método sencillo, sumado a más de 40 años de experiencia en los escenarios del país. Por lo tanto, te invitamos a que vengas y aprendas a cantar y formes parte de la familia de MB Producción. Estamos en La Tacunga, calle Félix Valencia, 437 y Antonia Vela, tercer y cuarto piso, frente al Centro Comercial Popular El Salto. Más información al 09-84-16-19-80. ¡Esperamos! MB Producción, 18 años, junto a ti. Por un caminito estrecho, se encontraron de repente, el limón y la toronja. La toronja iba por agua, el limón por un poquito, y el mimar para su sangre, el limón por un poquito, y el mimar para su sangre. Por un caminito estrecho, se encontraron de repente, el limón y la toronja. La toronja iba por agua, y el limón por un poquito, y el limón por un poquito, y el limón por un poquito, y el mimar para su sangre. Cuánto tiempo te he buscado, y hoy por fin te tengo cerca. Cuánto tiempo te he buscado, y hoy por fin te tengo cerca. Te quiero, sabes, te quiero, y nos casaremos pronto. Te quiero, sabes, te quiero, y nos casaremos pronto. Hablaba el limón tan serio, con una cara tan agria, que la pobre toronjita, cerró sus dos mil ojillos. Y se desmayó en los brazos, del mundolero limón. Y se desmayó en los brazos, del mundolero limón. Que después nació una niña, vergüenza de toronjales, y orgullo de limoneros. Los más viejos de la casa, bautizaron a la niña, con el nombre de naranja, bautizaron a la niña. con el nombre de naranja. M.B. Producción, dieciocho años, promueve el arte y la cultura de los pueblos, a través de nuestro programa, Musicalmente entre Amigos, onceava temporada. Nuestro objetivo es, crear conciencia literaria, en los diversos ritmos musicales. Esto es, con respeto. M.B. Producción, dieciocho años, junto a ti. Ángel de luz, de aromas y de pieles, cruzó tus labios con flores de ambrosía, tus pupilas románticas auroras, que en oriente serán en algún día. Dentro tu pecho guardas conciertos de notas, perfumes de nardos, de fiores de amor. Mi pecho es un sepulcro de rosas marchitas, ahora viva esas flores con versos de amor. Reina delirios en tus risadas trenzas, ni dos de sedas, no duermen los canelos. Dejad que poseen mis glaciales labios, que están enfermos por causa de tu amor. Los labios que no besan, son pétalos muertos, son himnos sin notas, son astros sin luz. Los pechos que no aman, son noches polares, sarcófagos tristes, tu alberga el dolor. En el Centro de Práctica Musical de MB Producción, estamos trabajando responsablemente, aplicando un método sencillo, sumado a más de 40 años de experiencia en los escenarios del país. Por lo tanto, te invitamos a que vengas y aprendas a cantar, y formes parte de la familia de MB Producción. Estamos en La Tacunga, calle Félix Valencia, 437, y Antonia Vela, tercer y cuarto piso, frente al Centro Comercial Popular El Salto. Más información al 0984-161980. ¡Esperamos! MB Producción, 18 años, junto a ti. Estamos en eso, mis queridos amigos televidentes. Miren qué música maravillosa, qué instrumentación, qué acompañamiento de lujo para Betty. Miren esa voz. ¿Qué les puedo decir? Ustedes, ustedes son los que están disfrutando, y yo en lo personal igual estoy disfrutando como ustedes, de esa voz maravillosa. Que esto sea desde MB Producción y TV Color Canal 36, una serenata así, distinguida, muy elegante, con el respeto que ustedes se merecen, y la ciudad se merece, que sea para nuestra ciudad La Tacunga, que en los próximos días, 11 de noviembre, está cumpliendo un año más de emancipación política. Y ahora sí, miren nomás, estamos tres jóvenes. No, no me digan nada, por favor. Estamos tres jóvenes, dije, y punto, ahí, cerrados los comentarios. Estoy acompañado, miren nomás, acá, con Álvaro Novo, ay, perdón, ay, es que lo que pasa, es que la preocupación de la cantidad de dinero, que no tengo, si no debo, no, Álvaro Manzano, ah, no, tampoco es un directo director de Sinfónica, es Álvaro Manzano, ¿verdad? Eso, no, estamos con Álvaro, Álvaro Panch, él es hijo de William, William Panch, y era nomás así de grandote, porque papá sí le dio sopa cuando era pequeño, para que vean, y con ese cuerpazo, toca un instrumento pequeñito, y vean, nomás ya le dieron cómo nos ha hecho de editar y disfrutar, y tiene tanta experiencia nacional e internacional que ya vamos a conversar, primerito, por favor, las palabras de bienvenida, mi querido Álvaro, bienvenido a esta tu casa, para todos los amigos televidentes. Muchas gracias, querido Milton, gracias por la invitación, aquí es tu programa Musicalmente Entre Amigos, la verdad que nos sentimos bien contentos, y espero que todo el público, el selecto público, haya disfrutado de esta serenata que hemos hecho con mucho cariño para ustedes. Y lo vamos a seguir haciendo, y espero que ustedes, ahora que estamos aquí en el CDMB Producción Nacional Atacunga, pues también se hayan sentido súper bien recordados, y comiendo las cosas tradicionales de la tierra de tu padre, ¿verdad? Riquísimo. Sí, sí, a los tiempos también comimos los capsos, y la colada morada. A ver, por favor, que me traigan de esas cosas, no, hay música extraordinaria que ya vamos a hablar con alguien de sorpresa, cuando estemos al punto gastronómico, ahora sí lo mismo, mira, aquí prácticamente todos son Robertos, o de lo contrario no hay tal. Ahora estamos con el Roberto, tercera generación, mi querido Roberto Panchi, herencia de tu papá, siempre coqueto. Ahí está, Merlino, como dice mi abuelito. No, pero mi querido Roberto Junior, ¿qué? Junior 12 hace días. Ya está lejos. Otro de los grandes y talentosos músicos, imagínense, si a esta edad hace esas travesuras, con ese instrumento maravilloso, como es el clarinete, que en algunas orquestas ya está desapareciendo, ¿qué pasará más luego? Obviamente con el apoyo de sus señores padres, el apoyo de las autoridades, pero cuando realmente apoya. Mi querido Roberto Junior, te quiero dar la cordial bienvenida a tu casa, y saluda a tus fans, que me imagino que ya tienes. Y si no le presentas a tu primo, claro, saluda a tus fans. Muy buenas noches y muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti y a toda la familia por estar aquí. Realmente, estamos en el otro lado de la oficina, viéndonos de la pantalla, por acá de por allá. Bueno, felices y contentos. Mi querido Álvaro, el tiempo es corto, la historia es larga. Mira, ¿para qué hablar? ¿Por qué? No, pues, William, con tanta experiencia nacional e internacional, tanto conocimiento académico. No, pues viene mi hijo y ahora sí, tú te fuiste por acá, por allá. Y lo que es más, nos vamos a la cuna mismo y te fuiste para allá, a Viena. ¿Por qué unos cuentas, por favor, esa experiencia maravillosa y obviamente el conocimiento académico que tú adquieres ahí? Y, lo más importante, a sabiendas de que en nuestro país, lamentablemente, la música o en este tipo de de arte no es política de Estado, pero sin embargo, tú decides regresar acá a presentar tus proyectos y hacer travesuras después de haber estado prácticamente más de 10 años en Europa y fundamentalmente en Viena, donde es, no sé, si la cuna del arte, no sé, por favor, cuéntanos de esas experiencias. Bueno, gracias. Y gracias a Dios, sí, nacimos en una familia de músicos cuando ya todo el entorno siempre fue música, pero ya la experiencia de mis padres, también, de los tíos, era llevar la música a otro nivel ya, a un nivel profesional y nosotros ya nos criamos en una escuela ya, un poco más, no decir más técnica, pero sí ya con una visión diferente, de buscar la profesionalización del músico. Entonces, yo desde los 14 años, 15 años entro a la Sinfónica Nacional a tocar y como músico invitado, entonces se abre una cantidad de opciones y conozco un director, el maestro Ziffer, que yo realmente en público le agradezco porque él fue la persona que me contactó con Europa. Yo tocame en orquesta, y le dije un día, bueno, empecé a estudiar alemán también porque hice otra parte fundamental poder tener el idioma y yo, bueno, iba de lleno a la música. Con 14 años dejé el colegio, me fui a estudiar a la nocturna para poder dedicarme de lleno a realmente ser músico, músico profesional. Yo sabía que hay otro nivel ya, hay otro, otras cosas, entonces yo le cuento al maestro Ziffer, suizo, le digo, mira maestro, yo quiero irme a estudiar al extranjero, donde me recomiendan y bueno, como hablaba alemán, todo el mundo decía Alemania, nadie mencionaba Viena y Austria, entonces él me dice, yo tengo un contacto, yo puedo hablar con él, él te puede escuchar y puede ser que por ahí es, y bueno, gracias a Dios se da y con 19 años me voy a estudiar, ¿no? con toda la energía de la juventud, con toda la fuerza, sin voltear atrás y sí, fueron 10 años, increíble, gracias a Dios, pude graduarme recién, terminé el título de maestría y todo, entonces pude nutrirme ya del alto nivel, realmente pude conocer ya la música en una perspectiva ya profesional, y yo decía, bueno, esa suerte que se puede decir es una bendición, entonces yo desde un principio cuando me fui dije, algún día voy a regresar, algún día voy a regresar para poder ayudar a las nuevas generaciones, porque como antes también decían, el ecuatoriano creen que tiene un déficit, ¿no? mejor no es bueno, no es talentoso o solo allá o porque es solo allá, pero yo me iba con esa consigna de ver qué hacen ellos porque ellos son buenos y digamos tal vez nosotros no, entonces con esa energía, con esa consigna principalmente fui, pude conocer grandes maestros, pude estudiar y como quien dice pude conocer el secreto, porque ellos son buenos y dije, ahora sí voy a entregar a mi pueblo, ¿no? y me siento muy contento ahora finalmente ya con una edad ya un poco madura de poder asumir eso, de abrir para los nuevos chicos esas nuevas ideas. ¿Y ese secreto? Bueno, el secreto es mucho trabajo. Disciplina. Disciplina. Responsabilidad. Pensamos en tres cosas fundamentales, ¿no? Uno debe tener mucha constancia, mucha paciencia y la humildad sobre todo. Fundamental. Eso es como las cosas que si yo le puedo decir a alguien tiene que tener eso. Para todo, ¿no? Para todo, para cualquier profesión, pero para la música, para ese nivel se necesitan esas tres cosas fundamentales. Y sí, gracias a Dios, ahora podemos colaborar y empezamos con un proyecto, tenemos el programa Bellas Artes, de su color, conozco a la gente también. Y permíteme, verás, justamente después de los intermedios de los videos que están disfrutando y van a seguir disfrutando el público, vamos a poner todos estos cortos y proyectos que ustedes tienen para que se vayan ilustrando de que ustedes no están donde están por casualidad, sino por mucho conocimiento académico, obviamente un empuje tenaz desde la familia y vienen con proyectos que no es fácil, pero ahí está, ahí está la constancia y la dedicación de seguro que muy pronto vamos a tener extraordinarios resultados. Exactamente, sí, o sea, ha sido un camino como tú puedes ver de años, de generaciones, desde mi abuelo, mi padre, mis tíos, bueno, y ahora también mis primos, ¿no? y todos, entonces, tal vez esa experiencia, ¿no? humildemente queremos compartir, o sea, ya hemos, como quien dice, abierto la ruta hacia el extranjero, entonces, buscamos también parte de nuestro proyecto que se llama el programa Vidas Artes de Ecuador, buscamos exactamente niños, niños que tengan ese sueño, ese talento, esa energía para poder estudiar y sí, nos sentimos muy orgullosos, por ejemplo, tenemos dos chicos de Cotopaz, exactamente de Pujirí, que les hemos seleccionado y ahora viven con nosotros, o sea, en Quito, les arreglamos la escuela para que estudien y en la tarde son parte del programa, por ejemplo, bueno, Roberto también es alumno mío, ahora, o sea, nos unimos todos de un equipo para llevar una nueva generación de músicos, yo sé que ahora en este momento no se va a ver, pero en un par de años van a saber de una nueva generación de niños de toda la provincia del Ecuador que van a ser músicos de alto nivel, que van a estar peleando a la par igual en Europa, en Estados Unidos, en Asia, en todo el mundo. Amigos televidentes, la exposición de Álvaro, uno de los grandes maestros, porque ahí viene ya ese término, maestro en la música, pues ha sido muy claro, definitivamente. La dedicación, la constancia, la disciplina y la humildad. Ustedes han visto en este año de pandemia que hemos estado haciendo las entrevistas por Zoom a grandes artistas ecuatorianos, latinoamericanos y europeos. ¿Y qué es lo que ha premiado fundamentalmente? Primero, la calidad humana y segundo, la trayectoria. ¿Por qué? Porque nuestro fin desde MB Producción, partiendo del centro de práctica musical y obviamente para las nuevas generaciones de artistas como está manifestando Álvaro, ¿cuál es el fin? de que vean modelos de humildad. ¿Cómo han salido como quien diría, no despectivamente, sino como quien dice de la nada, ¿no? Y han trabajado, han estudiado, se han preparado y han llegado a ser grandes artistas en el mundo. Porque nos hemos, hemos tenido la oportunidad y en lo personal de aprender mucho de grandes artistas europeos y latinoamericanos que estamos musicalmente amigos por esta plataforma de Zoom. Y ahora sí, vamos con el más jodido. Ahora sí, cuéntanos. Igual, o sea, ¿para qué hablar? ¿Por qué te gusta la música? Porque a mí que me encanta decir eso a los grandes artistas y desde cuándo empezaste. ¿Y por qué? ¿Cómo así? No, pues a ti están por demás. Aquí eres músico, de lo contrario, no hay la sopa, ¿verdad? Entonces ya naciste genéticamente ya en la música. ¿Qué especialidad o por qué te gusta ese instrumento tan bonito y tan maravilloso como es el clarinete? ¿O qué más tocas? ¿Por qué? Porque eso va a motivar a muchos niños adolescentes como tú a que sigan disciplinadamente eso que dice tu primo y lo que es más como bien dice a un corto o mediano plazo pues veamos niños talentosos porque yo te veo como un adolescente, niño adolescente, ¿no? Pero hay unos niños más chiquitos que de pronto tienen esas habilidades como tú y de pronto pasan a ser parte de la escuela o de este grupo selecto de músicos niños que maneja tu tío. Ah, perdón, tu primo. Cuéntame, por favor. Ya. Yo escogí el instrumento de clarinete porque, o sea, me gusta mucho y como es de aire yo siento que es más fácil y con el clarinete necesitamos tener más aire porque tiene un sonido muy bonito. Bueno, me imagino que después de unas cuantas semanas más también te van a gustar las nenas. Claro, es que me gusta el clarinete. No, pues también me gustan las mujeres. Cuidado que va a ser que da mal a la familia, Panchi. Si no ves, Álvaro, ¿cuántos corazones europeos habrá dejado rotos? No, pero, no, qué lindo, qué lindo. ¿Qué mensaje le podrías dar a los niños? Tú como niño adolescente que te vean y justamente que hay muchos que querrán ser y a veces dicen no, es que no hay dinero. No, todo es dinero en la vida. Hay sueños. Yo siempre he dicho nunca dejen de soñar. Sigan para adelante. Guíen, guíen como dijo tu primo Álvaro. En este caso, por favor, dedíquese, esfuércese, consiganlo, no renuncien. Dales un consejo a los niños, por favor, del Ecuador y el mundo. Ya, mi consejo para los niños del mundo que están en casa ahora, que nunca se rindan, que sigan sus sueños y que lo que se propongan lo podrán conseguir. Tienen que tener constancia y ser humildes y conseguir lo que quieren. Y si a veces el alumno es rudito y le da con el carinete la cabeza, aguántese. ¿No te pasa de eso? Nunca pierda las esperanzas. No, no, digo nomás, ya saben que nada de nada aquí el maltrato, el diálogo fundamental. Porque ahí salen niños talentosos, miren. No, 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 no sé qué más decir. Yo en la persona me siento muy emocionado porque yo también todos mis días se alegran con niños, con niñas maravillosas. Y obviamente hay gente adulta también que les gusta la música, pero a veces hay muchas cosas que limitan. Pero bueno, ahora sí, que venga la barra mayor. Que pase la siguiente canción. A ver, ahora sí, que, 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 por favor, que Álvaro nos dedique. A ver, Álvarito, ¿qué podemos dedicar a los amigos televidentes? Bueno, con mucho cariño vamos a dedicar el vals Seré tu sombra. Sí. Y después, bueno, Robert, ¿qué va a tocar? Yo les voy a dedicar Reír Llorando, el pasillo Reír Llorando. Reír Llorando. Miren, amigos televidentes, la habilidad de otro Roberto de la familia y obviamente, no, pues, el violín, en verdad, yo no sé cómo expresarme de una forma, ese sonido, o sea, te taladre el alma. Algo realmente envidiable y me siento, ya digo, como nunca, muy satisfecho y orgulloso de esta tierra porque en esta tierra hay arte y del bueno, hay música de la buena. Ahora sí, mis queridos amigos televidentes, disfruten, que lamentablemente vamos a regresar a la parte final y obviamente ustedes están viendo de que intercaladamente vamos poniendo de alguna manera una infinidad de biografía, trayectoria, proyectos que tienen toda la familia Panchi, definitivamente y eso debemos valorar. Si no están las autoridades, pues, está en nosotros valorar lo que hace esta familia desde la parroquia Sabonaventura, Cantona Tacunga, Cotopaxi, Ecuador, para el mundo. Regresamos de inmediato. Ellos no saben la nota de reverencia, entonces. No pueden ver nada ellos. Ay, entonces todo tiene el oído absoluto. Regresamos, eso vamos a ver todos. No vemos, entonces y se debe calificar el oído absoluto. la nota de reverencia, la nota de reverencia, En el Centro de Práctica Musical de MB Producción Estamos trabajando responsablemente Aplicando un método sencillo Sumado a más de 40 años de experiencia En los escenarios del país Por lo tanto, te invitamos a que vengas Y aprendas a cantar y formes parte De la familia de MB Producción Estamos en La Tacunga, calle Félix Valencia 437 y Antonia Vela Tercer y cuarto piso Frente al Centro Comercial Popular El Salto Más información al 809-84-16-19-80 Esperamos MB Producción, 18 años Junto a ti Mi구나 Diabo Mi Mi Diabo Mi Mi ¡Gracias por ver! 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 un ejemplo en las inteligencias múltiples, de alguna manera entonces, si todos cultivamos desde las edades tempranas este lindo arte, vamos a tener sedes íntegras y libres, gracias. Espectacular, mi querido Álvaro, no te salvas, maestro, maestro Álvaro, miren, 10 años en Viena, por Dios santo, es algo extraordinario, efectivamente el conocimiento que debe tener y todo eso quiere compartir con todos ustedes, por lo tanto, mi querido Álvaro, tus palabras finales y lo mismo, déjales un mensaje para la gente joven, como tú dices, sacrificaste en la, ¿qué se dice? la mejor edad, yo no considero que haya edad para disfrutar de la vida, toda la vida debemos disfrutar, porque ahora, ahora, no mañana, mañana, quién sabe si llegamos, ¿verdad? Entonces, disfrutar de la vida y tú en tus mejores años has ido, has disfrutado y ahora con tremendo conocimiento, por favor, tus palabras finales. Bueno, gracias, estimado Milton, por la invitación y saludar a todo el pueblo de La Tacunga en sus fiestas y decirles que en verdad los ecuatorianos somos un pueblo maravilloso, ya hemos visto reflejado en el deporte y desde cada punto, pues nosotros, cada persona, artistas, todo, todas las personas deben empujar por un mejor país. Entonces, bueno, nosotros desde nuestro espacio, empujamos a todos y como digo, vendrán, vendrán grandes artistas y estaremos aquí, pues queremos que sea testigo y estamos muy contentos que ahora podemos apoyar a esa nueva generación, luego de haber pasado tantos caminos de tantas generaciones. Entonces, un gran saludo a todos, que tengan una muy buena noche y muchas gracias. Gracias a ti, mi querido Álvaro. Y ahora sí, mis queridos amigos servidentes, cuídense muchos, que Dios les bendiga y tendremos más sorpresas. Y con esto hemos celebrado, hemos hecho nuestro aporte cultural, musical a lo que es nuestra querida ciudad de La Tacunga. Por lo tanto, nos sentimos muy contentos. La próxima semana tenemos tremenda sorpresa. No se olviden, acompáñenos y que Dios les bendiga y la mejor de la suerte a ustedes. Que Dios los bendiga. M.B. Producción. Evolucionamos. Dieciocho años junto a ti. M.B. Producción. Porque primero es lo nuestro.